¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quiero contarles de más, voy queriendo beber y lo poco decía Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quiero contarles de más, voy queriendo beber y lo poco decía ¡Sanguita! Siempre te has ocupado de tanto regoza Dile a mí me aportó un poquito de dulce Relájate, quiero, supó que me da mucho ¿Qué brillante, coqueta un marido, eh? No, 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 no Es que se acogó al capa Russell大 Me odia, salta el teléfono, salta el modeled ¡Tenemos de más, vamos a contarles de más! Me preocuparon mucho más buenas que yo Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Que la primera vez es más, pero queremos ganar En el campo de visión Como si no sintiera nada Para ver con la gente Para ver con gente 4, 3, 2, 1 Como para llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero tanto de relación funciona Me anima un corazón de emoción No quiero sentirnos con otra persona Hace rato Lo tengo que hacer, mente y yo no sé por qué Y los tonales de más, te tengo de ver Tienes un poco vacía ¡Alita! Lo tengo que hacer, mente y yo no sé por qué Tienes un poco más, te tengo de ver Tienes un poco vacía ¡Algo, al, al, al! Tus pesos son de vuelta a nadar Pero es muy difícil, pero no 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 Tus sueños y me decisiones Y el señor que llora Pero no quieres, no puedo, no quiero Toma fría, te lo peguero Te lo peguero, y enrío ¡Al, al, al! Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quiero comer la cama, queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Que la mañana está más, que hay un lugar de una copa vacía